Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, espero que estéis bien readies y que estéis preparados y preparadas para las noticias del día, como no puede ser de otra manera, las noticias del mejor club del mundo, del Barça. Sabéis que estamos inmersos ahí, viendo los capítulos de esa serie nueva, luego nuevo vídeo y por la noche, último programa del año para despedir el año con vosotros. No íbamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer especial para despedir el año con todos vosotras y vosotras en directo desde esta plataforma, desde YouTube, a partir de las 9 de la noche. Así que nos vemos luego, pues fíjate si hay cosas durante el día, que encima tenemos noticias de Mucoco, de Valde, de Memphis, de los pivotes que pueden llegar o no pueden llegar. Bueno, un montón de cosas que como siempre el Barça no para, así que dale like, suscríbete, porque esto arranca. ¡Vamos! ¡Un chuta, gol, 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 gol! ¡A vueltas, ha vueltas! ¡Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas! En una nueva entrega, en un nuevo vídeo de las Más que Noticias, como siempre, para traeros todo lo que pasa en este tremendo club. Toda la información, me voy a bajar la cremallera, que me estoy ahogando para traeros todo lo que haga falta Y que estéis 100% informados Como también hace OneFootball Una aplicación que te puedes descargar En el link de la descripción Totalmente gratis Ya seas de iOS, de Android o del móvil De esos que sacan caramelos con la casito Te sirven todos los sitios Y es totalmente gratis con el QR también De la pantalla descarga de OneFootball Patrocinador de esta sección Bueno, esta mañana seguíamos a vueltas Con el caso de ayer De Busquets, de Sergi y Roberto Y ante tantas informaciones cruzadas El gran amigo de este canal Víctor Navarro Un fenómeno que está muy bien informado siempre Ha dicho esta mañana que su información Es que los capitanes del Barça Tanto Sergi Busquets como Sergi y Roberto No han recibido ni siquiera inputs Ni ofertas en firme A día de hoy Ninguna propuesta formal Repito, para seguir en el Barça ¿Esperan que el club contacte con sus agentes? Evidentemente que sí Se van a sentar a hablar cuando esto suceda También Sergi y Roberto En principio además se sabe que aceptará Lo ha dicho él en una entrevista No es que seamos tampoco videntes Y Busquets no lo ha decidido Aunque, como ya os dije ayer Otros dicen que sí Otros dicen que no Entonces, esto lo único que hace Real es lo que ya os conté ayer Que nadie sabe absolutamente nada O sea, que no descartéis ningún escenario En el que se quede renovando O en el que se marche No ahora, sino en verano Dicho esto, otro de los casos importantes Evidentemente es el de Yusuf Amukoko Es un objetivo claro Lo sabe todo el mundo Todo el mundo sabe que el Barça Va detrás de esta gran perla Y una joya que hay en el mercado A precio de coste O sea, no te va a costar Nada más que lo que quiera cobrar O alguna prima de fichajes Porque es un tipo que acaba contrato Y es una operación Que te sale redonda Es la típica operación de esas A la que tienes que apostar 100% siempre En un total de todas las unidades De las veces que te salga una operación Así, bueno, pues ha hablado Lodar Mataus Una leyenda del Bayern Equipo que también está Detrás de Yusuf Amukoko Y que además nos ha cogido una manía Este señor Yo no entiendo por qué Ya hicimos un vídeo aquí Contestándole Porque este tipo es algo pesado Algo cansino Es como que lo tenemos un poco aborrecido Al bueno de Lodar Mataus Bueno, pues el bueno del ex-mito O mito actual O como sea del Bayern de Múnich De Alemania O de su casa también Ha querido dejar claras En declaraciones Que no vería bien Que Mucoko Siendo alemán Una perra de la cantera alemana Y Germana Y tal y Pascual Se marchase al Barça Porque seguiría La llamada del dinero Y yo me hago una pregunta Lodar ¿Cómo le pagarían en el Bayern Si se quedase allí O en el Dortmund? Le pagarían Entiendo que con chuches Y lacasitos Entiendo que es así Como pagáis a los futbolistas Entiendo que les pagáis Con ositos de Haribo Que están buenísimos Por cierto Y así de esa manera Mantenéis Y cuando hay que renovar a alguien Dos bolsas de chuches Para ti Claro que sí ¿Tres quieres? Tres bolsas de chuches Para ese señor Que se quiere quedar aquí Vamos Deja de hacer el ridículo Qué tontería Encima como está el Barça A día de hoy Decir que va a seguir El camino Desde el dinero La llamada del dinero Vaya tremenda Y soberana estupidez Mira que podía Lodar Mataus Tirar de categoría Siendo una leyenda como es Y yo que sé Mandar un mensaje En plan No sé Por arraigo Alemania Decide hablar del dinero Cuando el Barça Está prácticamente en quiebra O sea Totalmente surrealista Pero oye Tú a lo tuyo La operación Yosuf Amukoko Sigue en marcha El Barça va a apretar Hasta el último día Sabe que es una operación complicada Porque tiene muchísimas novias En todos los sitios En la Premier En todos los lugares Es un futbolista Que atrae muchísimo interés Y sabe que se arriesga Aplazando la operación a verano Pero es algo que el Barça A día de hoy No puede elegir El Barça Solo puede Fiarse De que la palabra de Yosuf Al final sea Fútbol Club Barcelona Y aguante hasta ese verano De 2023 Si no Sabe que tiene prácticamente Perdida la batalla Por dinero Aunque Lodar No se entere Y también Por ese tiempo Que no va a mejorar Previsiblemente O al menos de manera rápida La situación financiera El bueno de Yosuf Vendría a ser Suplente Al menos en estos dos años En el caso de que llegase En un hipotético Caso De Lewandowski Crecer al lado de un mito Como el polaco Pues siempre está bien Es una buena manera De seguir creciendo Como delantero Más si cabe Pues eso Teniendo delante Una referencia Top mundial Uno de los mejores Delanteros del mundo Y vendría también Para tapar Una posible salida De Memphis De Pagra Gratuita en ese mercado De verano Porque todo esto Se tiene que explicar así Todas estas no salidas En el mercado de invierno Bloquean aún más Todo este tipo de operaciones Ya sea la de Mucoco La del pivote La del lateral O la de mi prima La del pueblo Siempre van a bloquear Porque en la situación Y en los términos económicos Que se mueve el Barça Que se mueve el Barça De masa salarial Sobre todo Es imposible Que entre nadie Sin que salga nadie De hecho El Barça aún busca Alguna brecha Para intentar inscribir Con nuevos contratos Tan pagabi como Araujo Recordad Hace tiempo Lo que renovaron Imaginaos Todavía no han podido Ser inscritos Con esos nuevos contratos Y en eso Entramos en el caso Memphis Depay En el caso Memphis Depay Es un caso En el que el club Esperaba O estaba algo esperanzado En que en invierno Con alguna oferta fuerte Que ha venido de Turquía Inclusive de la Premier Pues que El futbolista Decidiese marcharse Debido a que No cuenta Con garantías 100% seguras De que Xavi Le vaya a utilizar Más de lo que ya le ha hecho Que ha sido muy poco Eso es lo que pensaba El Barça Todo lo contrario De lo que piensa Memphis Y su entorno Que han decidido De manera rotunda Quedarse A no ser que Suene la flauta Y venga mañana No lo sé La Juventus Y ponga un pastón Memphis no quiere marcharse Porque al parecer Tiene ya apalabrado Algo de cara a Verano Con una buena prima Y un buen contrato No es motivo de crítica Bueno pues no lo es Porque Memphis hizo lo mismo Para venir aquí Al final Esto se trata de que Los futbolistas Cada vez más Quieren decidir ellos Su futuro ¿Nos jode a nosotros Como Barça? Pues nos jode bastante Pero Memphis ya hizo Un esfuerzo viniendo Entonces tampoco creo yo Que se le tenga Que matar Así que bueno Podríamos decir que Memphis Ha dejado su futuro En manos de Xavi Porque si Xavi le pone Y juega Y va haciéndolo bien Pues hablaremos de otra cosa Seguramente en verano Y si no le pone Pues seguramente Memphis Piense que ha hecho mal O no Quien sabe Yo que sé No sé cuánto le habrán prometido En el equipo al que vaya Recordad que United Newcastle Hay un montón de equipos Detrás del neerlandés Que ha firmado un mundial Aceptable Los pocos minutos que ha jugado Lo ha hecho bien Y que además Sigue manteniendo un cartel Bastante alto En Europa Es un futbolista Que sabes que te llega Y te rinde Mira aquí en el En Can Barça Si no lo vimos Es una situación de aquellas Que me da pena Porque a mí Memphis Es un futbolista Que me gusta mucho Que me ha gustado mucho En el Barça Y que he visto Como poco a poco Se ha ido apagando También por la situación Porque le han ido apartando Un poco Y al final Hemos perdido aquel Memphis Que era muy válido Es verdad que ha sido En detrimento de Lewandowski Y Lewandowski Tiene que ser titular Y es el mejor delantero del mundo Sí Pero sabe mal Sabe mal que un tipo como Memphis Ahora acabe apartado Ahí en el banquillo A expensas de irse gratis A final del verano No me lo hubiera imaginado nunca Llegamos también A un tema espinoso Que es el de Alejandro Valde Y su renovación Porque dio una entrevista En la cadena SER Y Valde Que es un chaval Ultra sumamente joven O sea que es un chico Que ya le cuesta hablar Bastante en público Porque evidentemente Como no puede ser De otra manera Es un chaval muy joven Ponte tú ya A jugar en el Barça Y luego encima A dar entrevistas Pues en esta entrevista Que le dio a Sique Rodríguez En el que Tijugas Al preguntaba Por si iba a renovar Y tal El chaval dijo Que si fuera por él Sí Que tal Que todo queda en manos De su agente Que no sé qué Y he visto un montón de noticias Vídeos tal No sé cuánto Valde no asegura su tal Bumi La gente matándolo Y metiéndole palos Me parece Ser muy poco justo O sea muy injusto Y sobre todo Me parece tener La cara más dura Que el mármol O sea no podemos estar Todo el verano Hablando de Dembélé que no renueva Esto lo otro Lo otro El otro No sé cuánto Pum pam Esto y lo otro Este tampoco ha renovado Que asqueroso tal No sé qué Y ahora un chaval de la cantera Que acaba de salir del huevo Del cascarón Que no sabe ni lo que es Todavía ser futbolista profesional Dice no Yo lo dejo en manos De mi agente Porque seguramente Su agente Que es Jorge Méndez Que tiene los huevos pelados Permitidme que lo diga así Le haya dicho Oye Alejandro No te mojes en nada Porque estamos ahí Solucionando todavía Algún que otro perfil Entonces prefiero Que no digan nada En esta entrevista Me parece surrealista Que se le ataque por esto Alejandro Valde O sea ¿Dónde se va a ir Alejandro Valde Si todo el mundo sabe Que va a renovar La falta de firma? O sea Está hechísimo esto Hechísimo Está hechísimo Este tío va a renovar Va a firmar con el Barça Lo que pasa es que no va a salir En una entrevista A la cadena SER A decir Sí, no Es que ya ha renovado Pero por problemas de masa sanarial O por flecos en mi contrato Todavía no lo hemos hecho oficial O sea Me parece absurdo Que se esté matando a este chaval Por Uy No cierra la puerta a su futuro No Lo que ha hecho es Coger el discurso Que le ha dicho su agente Un discurso Ya no y normal Alejandro Valde No aclara su futuro Venga hombre Por favor No tengamos la cara tan dura Es que matamos a la gente así Luego nos quejamos No Suben del B Y les tiemblan las piernas Pues no le van a temblar las piernas Si no pueden Decir nada Que se salga del guión Previsto De según que gurús Vamos a estar tranquilos Un poco Que Alejandro Valde Tiene Todavía una carrera larguísima Por cumplir en el Barça Que es un chaval de la cantera ¿Dónde se va a ir? De verdad Y llegamos al tema del pivote Que no es menos jugoso Porque ya sabéis Que Xavi tiene una preferencia Y esa es Martín Zuimendi Tiene nombre y apellidos Futbolista de la Real Sociedad Que vale 60 millones de euros La Real no se va a despegar De esa nueva cláusula Que le hizo en su última negociación Por otro lado Si esto fuera así O lo explicara con un diorama Tendríamos a Jorge Méndez Que trae a Rubén Neves Y que eso facilita Otras operaciones Y que te lo pone en la mesa ¿No? Pues ya os lo dije un día Si mañana Xavi dice Me sirve Rubén Neves Rubén Neves Mañana está en Barcelona ya Porque bueno Pues cesión con compra obligatoria O pago a plazos O veremos como lo hacemos O bajada de sueldo Lo que necesites Méndez te da lo que tú quieras Lo que te digo ¿No? Liberando luego Según que otra Operación ¿No? Pues a lo mejor Una subidita a Valde Una subidita a Ansu Ya se vería Eso ya sabéis Cómo funciona En el mundo Con Jorge Méndez Bueno pues estas dos operaciones Son las que a día de hoy Continúan algo más vivas El resto están ahí Ya os dije Con Kanté Hay un miedo terrible A sus lesiones musculares Con Ika El Gundogan Se prevé En principio Se cree Que va a renovar Después de que Pep Haya renovado con el City Y así con tantas otras operaciones O nombres que han salido A la palestra Realmente estos dos nombres Zubimendi y Rubén Neves Para mí son los más realistas ¿No? Dentro de todas las operaciones Que sé Por información Que están trazándose Es verdad No es mentir Decir a la gente No Kanté Giorginho Sí también interesan al Barça Para mí las que quizá Están más cercas Por olor Por instinto desabueso Son Zubimendi y Rubén Neves Por esa facilidad de Rubén Neves Y por esa insistencia Por parte de Xavi En Zubimendi Si os fijáis en el marco Que se está dibujando En el Barça Además Todo hace prever Que la renovación de Busquets Vendría ligada Al posterior fichaje De Zubimendi O sea No traemos a nadie ahora Porque Busquets Se queda renovando Y ahorramos dinero Para Zubimendi Esto es lo que yo entiendo Dentro de todo lo que Vamos sabiendo Por información Del club De los entornos Y tal y Pascual Y en cambio El hecho de que Rubén Neves Llegase Apuntaría más Quizá A esa posible salida Prematura De Busquets Destino a su A lo que él tiene pensado Hace tiempo ya En la cabeza Que sería El Inter De Miami No sé cómo lo veis vosotros Así que Oye Dejarme teorías En los comentarios Y qué piensas tú De todo esto Pues lo que te digo Allí abajo me puedes decir Lo que te dé Absolutamente la gana Like al vídeo Si te ha gustado Y compártelo A tus amigos Hombre Que va a empezar la liga Y no se van a enterar De las cosas que pasan En el Barça Mándaselo a tu familia Suscríbete Para no perderte nada Y nos vemos en el siguiente Familia Os quiero mucho Hasta luego Gracias